Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, creo que ya están preparando la cena de Año Nuevo y pues yo publicando este tipo de cosas, pero no lo quise dejar a un lado, creo que este video no hace honor a lo maravilloso que fue el 2023 para mí creo que fue un año realmente trascendente en el crecimiento de nuestra página, ya sea con la gente que ya trabajamos que digo, ha sido gente que nos ha apoyado, algunos que pues tal vez ya no están constantemente, pero pues siguen siendo parte de por ejemplo también el profe Colas que él ya pues también él es parte de Render TV, él se ha convertido en un personaje que ustedes han querido muchísimo y pues bueno, agradecerles a todos ustedes, pero principalmente ahorita quiero de inicio, quiero agradecer a toda la gente que ya mencioné con las que hemos colaborado, con la que hemos trabajado y también quiero agradecerle muchísimo a mi familia que me ha apoyado en esta travesía que a veces es complicado, yo lo entiendo, pero pues ahora sí que ahora se ven los frutos tal vez para algunos que están muy arriba al número que traemos nosotros pues no es muy grande pero para nosotros es muchísima gente, para mí se me hace muchísima gente la que ha estado con nosotros y al parecer no va a parar, va a seguir creciendo y pues eso nos obliga a seguir trabajando, a seguir echándole ganas como debe de ser para llevarles un trabajo que ustedes se merecen y créanme que este 2024 va a ser maravilloso para todos ustedes seguramente pero también para Render TV por el trabajo que estamos haciendo y que queremos entregarles a ustedes el 2023 se va, el 2023 es un año que yo le tengo mucho cariño, que ha habido muchos cambios en mi vida de los cuales estoy muy agradecido y que va a ser una fecha, una época inolvidable para mí y que me ha acercado más a ustedes sobre todo entonces también quiero agradecerles obviamente a ustedes hablaba ahora hace un momento de números créanme que para mí no es que sean un número para mí son, son, he tenido la fortuna de poder a veces acercarme a ustedes el tener el contacto simplemente de ¡eh! se renden o cosas así para mí es algo que de verdad no tienen ni idea la alegría que me da los mensajes que me dejan en las publicaciones es créanme que leo todos buenos y malos y que gracias a Dios la gran mayoría son comentarios buenos hacia nuestro trabajo y que desgraciadamente no puedo contestarlos uno a uno porque pues el tiempo no me da, siendo sinceros pero créanme que los leo y de verdad, de verdad, les agradezco muchísimo el apoyo el darle like, el compartir, el comentar, el ver los videos y que quiero que sepan que este 2024 vamos a tener cosas nuevas, cosas interesantes no nos vamos a quedar nada más en un tipo de formato vamos a buscar obviamente ampliarlo y otras sorpresitas que vienen por ahí entonces pues nada, solamente agradecerles el apoyo el estar aquí, el siempre con un comentario con un like, con una compartida pues siempre nos han ayudado muchísimo les agradezco mucho a ustedes les agradezco mucho a mi familia les agradezco mucho a Dios y pues nada, solo desearles que este 2024 sea maravilloso para todos ustedes que tengan muchísima salud y que tengan siempre a su familia cerca les mando un beso y gracias por todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!